Oigan, al que criticaron muy fuerte en redes sociales fue a Juan Osorio, porque pues ya ves que tiene una novia, ¿no? Este, que según dice él, con la novia nada de ñaca ñaca, ¿eh? No, la respetan. Son de manita sudada. Pues total que se fueron de viaje con todas sus manitas sudadas, se fueron de viaje y suben las fotos y todo el mundo empieza a criticar a Juan Osorio diciéndole ¡Parece tu hija! ¡Ay, pareces el abuelo! Pues es que sí pareces. ¡Ay, no manches, Juan! ¿A poco si es amor del bueno? ¿Cuánto te costó? Todo eso decían los haters. Es que luego, mira, la chava en la novela pues sí se veía maquillada y con el peinado. Sí, más adulta. Como más grande, ¿no? Pero en la foto, por ejemplo, ahí pues ya no traen maquillaje, el pelito así, el natural, entonces se ve más chavita. Sí, sí. Se ve 10 años menos que en la novela, fácil. Porque aparte, a ver, ¿cuántos tiene Juan Osorio? ¿Como 65 por ahí? Se especulen. Híjoles. Y ella que tendrá unos 30, así mucho. No, menos. Menos. Ya andan los 20, esta chava. Esa chava está en los 20, o sea, 40 años. Ya es mayor de edad. 40 años de diferencia. 40 años no son nada. Aparte hay una cosa. Dígame. Y lo voy a decir porque Juan Osorio él mismo lo dice y él mismo se burla de sí mismo. Sí. Fuera un Andrés García, ¿no? Uno de esos hombres que ya grandes y andaba con mujeres más jóvenes, pero que toda su vida fueron galanes de televisión, de telenovelas. Pero pues Juan dista mucho de ser un galán de telenovela. Pero pues es productor de telenovelas. Ah, bueno. Y todavía más poder que el galán de telenovelas. Eso sí. No lo había visto de esa manera. Ahí está la diferencia. A lo mejor ahí se le ve la belleza. Sí. Ahí la risa es la que cala. Y a ver. Romeo y su nieta dicen por aquí Maricel. Qué horror. Dicen por acá. Bueno, quién se los cree. Pues él está feliz, ¿no? Bueno, en la foto está. Pues de ellos dos yo creo que él es el más feliz. En la foto no se ve feliz. Ella se ve más feliz que él, obviamente. Pero está viviendo su momento. Pues es que lo mismo decíamos cuando andaba con Yurka. Y con Laura Viñati, ¿no? ¿Con quién? No, con Yurka todavía, pues que él era como cuarentón, ¿no? Y ella pues... No le lleva tanto, ¿no? No le lleva tanto. Yurka ya está más de los cincuenta, si él anda en los sesentas, pues no era tanto. Sí, Yurka tiene como cincuenta y cinco, ¿no? Y el que tendrá sesenta y cinco. Sesenta y cinco. Le gana con diez. Diez. Ok, está bien. Son contemporáneos. Pero lo que nos sorprendía, pues era la belleza, ¿no? La belleza de Mamá Nío. Claro. Ya nos vamos. Pero no la encontró así de bella. Él la construyó. Sí, eso sí. Que hasta chimuela estaba y le puso... ¿Cómo que chimuela? ¿Cómo la chimotrufia? ¿No te acuerdas el videojome ese que hizo de Mi Verdad? ¡Ay, sí es cierto! Que nos ponía como la chimotrufia. Ajá. Chimuela y... Chimuela. Él le arregló un cuaditito. Le puso, le quitó por aquí, le puso acá, le arregló de gomas acá y quedó... Y quedó el mujerón llamado Niorca. Vámonos a la segunda transmisión. ¿Eh? Y luego llegó Bobby. Y luego llegó Bobby. A gozar todo. A gozar todo. A gozar todo. A gozar todo lo que le haya invertido el buen Juan Osorio. Ay, vámonos a la segunda hora. Ay, disculpen la risa, pero bueno. Nos vamos a la segunda hora. Tenemos mucho de qué hablar. La segunda hora está increíble.